Hola a todos, hoy presentamos nuestros parlantes coaxiales y componentes 6.5 pulgadas. Aquí tenemos nuestros coaxiales en color negro, rojo y azul con diseño slim. Nuestros coaxiales 6.5 pulgadas tienen cono de papel más polímica PPM de alta calidad, envolvente de goma, estructura de man de alta calidad, bobina de voz 1 pulgada, tweeter de cúpula de neodimio de media pulgada, 250 watts de potencia máxima, impedancia 4 ohmios, tiene una sensibilidad de 89 decibeles y la respuesta de frecuencia está entre 74 Hz y 20 kHz. Son coaxiales rango completo y están diseñados esencialmente para reemplazar el sistema OEM original del vehículo, dando mayor eficiencia, fidelidad y calidad de sonido. Nuestro kit de componentes 6.5 pulgadas tiene cono de papel negro de alta calidad, bala de alta calidad, envolvente de goma, estructura de imán de alta calidad, bobina 1 pulgada, tweeter de cúpula neodimio de 3 cuartos de pulgada, 300 watts de potencia máxima, una impedancia de 4 ohmios, sensibilidad de 89 decibeles y su respuesta de frecuencia está entre 70 Hz a 20 kHz. El kit de componentes 6.5 pulgadas ha sido desarrollado específicamente para actualizar o reemplazar el sistema OEM del vehículo, mejorando eficiencia y fidelidad del entorno acústico, utilizando un crossover una vía, el cual controla y protege el tweeter, estabilizando las frecuencias alta, brindando alta fidelidad con un altavoz de rango medio, creando así el complemento perfecto de sonido. Para mayor información, nos puedes contactar a nuestro WhatsApp, visitar nuestras redes, visitar nuestra web, allí encontrarás las especificaciones de estos y demás productos de nuestro cartán. Esto es Genius Audio. Chao. Hola a todos, esto es Genius Audio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!